Escribo esta carta para ustedes Aquellos que ponen mi nombre en las paredes Aquellos que me siguen, aquellos que me odian Quiero que sepan que a la envidia yo le tengo fobia Escribo para entretenerlos y escribo para distraerlos Que el mundo no es una mierda, la mierda es la gente que lo habita Quita muerte, con bronca me gritan Cada vez más locos, más sordos y más ciegos Ya casi no me queda ego El rap de competencia para mí es un juego Algunos se tatúan mi nombre y me estremezco como hombre ¿Qué peso llevo en estos hombros? La puta madre, fan hasta mi madre Escriba lo que escriba, siento que soy el peor No puedo defraudarlos, para mí es puro amor Yo fumo marihuana para calmar mi dolor El tiempo me conoce Soy un desconocido, solo sabe en mis ojos Las cosas que he vivido, critica mis triunfos Sin conocer mi lucha, que paradoja esteba Vencedores y vencidos El tiempo me conoce, soy un desconocido Solo sabe en mis ojos, las cosas que he vivido Critica mis triunfos, sin conocer mi lucha Que paradoja esteba, vencedores y vencidos Tiré un mensaje al aire como una botella al mar Me saqué las marroncas y me permití soñar Dejé a mi corazón que sea libre y pueda volar Y trato de entregarles lo mejor que puedo dar Y ustedes con tan solo sus oídos al otro lado Me abrazaron, me quisieron, me alzaron, me levantaron Se tatuaron mi nombre, se marcaron la piel Como yo marqué mi vida con un lápiz y un papel Ustedes las hormigas que construyen de hormigueros De uno a uno, brazo a brazo, van levantando mis sueños Son los dueños de cada canción que quiero grabar Y pienso en ustedes cada vez que salgo a cantar Cada guacho de la calle me escucha pa' vacilar Cada piba que me escucha y se pone a cajetear Cada uno de mis negros cuando sale a trabajar Se acompaña con mi voz sonando en su auricular El tiempo me conoce, soy un desconocido Solo sabe en mis ojos, las cosas que he vivido Critica mis triunfos, sin conocer mi lucha Que paradoja esteba, vencedores y vencidos Esto es dedicado a toda la gente que nos hace el aguante Día y noche, a los que estuvieron desde el día uno Vuelen con nosotros XXL y Lione Y Esteban Elas Acá, en el estudio de la familia RECO Para todos los que nos escuchan todos los días Machines Gracias